Muy buenos días, señor Federico. Somos estudiantes de la Universidad Continental del curso de Innovación Social del Grupo 1. Vamos a realizarle una pequeña entrevista. Primeramente, saber cómo nace esta idea de su proyecto. La empresa se funda en el año 2007, en noviembre del 2007. Yo en aquel entonces estaba jugando a rugby en Europa. Yo tenía intenciones de volcarme a energía renovable y me junto con tres chicos de acá que habían hecho la licenciatura en agronegocio. Y los tres habían hecho como tesis una planta de biocombustible de biodiesel. Una historia media de un amor a primera vista porque nos conocimos una tarde con los chicos y dos meses después estábamos fundando la compañía. Muy buenos días. Coméntanos por favor cómo se planeó gestionar los insumos y una posible gran demanda de este combustible en el mercado. Hicimos una análisis de mercado. El biodiesel se hacía en aquel entonces con dos grandes materias primas. El biodiesel de primera generación, que era aceite de soja o aceite de palma. De ahí que se tomó la decisión que cuando vimos que Argentina era el primer producto mundial de aceite crudo de soja. Y yo, la verdad que después de 14 años de estar afuera en Europa, tenía muchas ganas de volver. Dijimos, yo no podía creer. Digo, encima tenemos el núcleo, está en Rosario, el núcleo sojero. Buenos días, señor Federico. ¿Podría por favor comentarnos cuál es la estrategia o plan de acción que utilizó como guía para su compañía? Era desde lo muy simple a lo mucho más complejo. Generar energías renovables de manera sustentable y con la última tecnología disponible. Nosotros lo que hacemos es investigar en todo lo nuevo que hay para no quedarse atrás. En la industria vos prácticamente tenés que reinvertir constantemente. El 83% de las sojas es proteína. En nuestro negocio transformamos una materia prima en energía. Quiere decir que de un por otro ya estamos en un 12% que se va a hacer biodiesel. Bien, continuamos. Coméntanos sobre sus certificaciones y la calidad de su producción. El primer año de vida la administración es clave. Se contrató a una empresa que es Cross Horware, que es una multinacional de auditores, el cual la hacen auditoría y nosotros tenemos controles internos y externos. Y se cumplieron todos los parámetros de calidad de gestión, sea patrimonial que de gestión ambiental. Entonces se certificó la ISO 14.000 y la 9.000. Las maquinarias se hicieron todas acá, la mayoría en Santa Fe, en Rafaela. Esta planta tiene una capacidad de producción de 50.000 toneladas anuales de biodiesel. Buenos días, señor Federico. Quería preguntarle, ¿cuál considera usted que es el cimiento fundamental en el cual se forjó esta compañía? Hoy esta planta anda como anda por el grupo humano que se creó y que se generó en la empresa. Que indirectamente, entre todo mantenimiento, flete, etcétera, etcétera, esta planta emplea hoy a 110 familias. Acá es donde se produce el biocombustible y en el centro tenemos oficinas administrativas. Esta es la planta, este es el corazón. Nosotros creemos, como te dije antes, que la bioenergía se va a necesitar siempre. Ahora en más vino para quedarse y se necesita. Agradecemos, señor Federico, por este espacio brindado, en darnos respuesta a nuestras preguntas planteadas y espero volvernos a encontrar en otra oportunidad y seguir conversando más acerca del tema innovador en el cual encamina usted como un emprendedor.